Hola chicas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Como leíste aquí abajito, hoy te traigo un maquillaje con los tonos del arco iris que de verdad está increíble este maquillaje, lo puedes ocupar para cualquier ocasión especial que tengas. Bueno, y este maquillaje es para Savannah Summers. Te mando un besotote. Bienvenida, soy Alejandra y se sale por Mecom96. Bueno chicas, lo primero que vamos a hacer es aplicar nuestro corrector blanco como base y con una brochita planita vamos a colocar una sombra amarilla solamente hasta la mitad de nuestro párpado móvil del lagrimal hacia la mitad. Tómense todo el tiempo que gusten, ya que bueno, este va a reflejar un poquito de luz. Después vamos a colocar un color naranjita igual hasta la mitad de nuestro párpado. Yo lo que hago es subir un poquito ya que mi ojo es chiquito y esto va a ser como si lo agrandara nada más un poquito. Después vamos a colocar un color azulito en nuestro párpado fijo, igual solamente hasta la mitad. Vamos a colocar muy poquito ya que este color, bueno, es algo fuerte. Y lo que vamos a hacer ahorita es difuminarlo, ya sea golpecitos, circulitos, que lo vayan jalando poco a poquito y es como ustedes se acomoden. Después, con nuestra misma brochita para difuminar voy a colocar un color verde. ¿Por qué lo hago con la brochita para difuminar? Bueno, para que se haga un degradado bonito entre el azul y el verde. Ya que lo tenemos, pues bueno, voy a colocar un color rojo con una brochita para difuminar más chiquita y lo voy a soplar para quitarle el exceso de pigmento. Y voy a empezar a hacer un 7 invertido o una B y esto es para crear profundidad en mi ojito. Ustedes ya deciden que tan fuerte van a querer los colores. Después, con mi dedito voy a definir un poco las sombras. Y con un color verde muy clarito lo voy a poner por la parte de abajito de mi ojo. Esa es una combinación entre azul y violeta, pero queda como un verdecito. Y bueno, ya por último voy a colocar un color violetita. Igual, todos los colores van a ser como hasta la mitad y voy a definir con mi dedito. Después con un plumón, es un delineador en plumón, voy a hacer un delineado mejor conocido como delineado de gato. Y después con un delineador en lápiz voy a empezar a rellenar por la parte de adentro de mi ojo, mejor conocida como la línea de agua. Y después, bueno, pues voy a colocar mi máscara de pestañas por mis dos ojitos, tanto arriba como abajo. Y ya por último, con una brochita voy a colocar un color blanco por debajo de mis cejas y en el lagrimar para dar luz a la mirada. Y pues bueno, así quedó este maquillaje, espero que les haya gustado y vámonos muy rápido con el tip del día. El tip del día es para obtener un labial mate. Está súper fácil esta idea, solamente vamos a necesitar que ya tengas colocado tu labial. Y también vamos a necesitar polvos, ya sean sueltos o polvo compacto, de los dos te va a servir de la misma manera. Ya sea con una esponjita o con una brochita, lo vamos a poner a golpecitos por todos nuestros labios. Y bueno, así te va a crear un labial mate. Está súper, súper, súper bonito el efecto y aparte es lo que ahorita se está ocupando muchísimo en tendencia. Y pues bueno, este fue el tip del día, espero que te haya gustado. Y ya saben que no me puedo ir sin antes mandar saluditos a Nancy Hernández, Agustina López, Crafting Love 94, Diana Elizabeth, Marlene Hernández y Pati Mata. Chicas, muchísimas gracias por sus comentarios. Saben que las quiero muchísimo y tampoco me puedo ir sin antes recordarte que aquí abajito te dejo mis redes sociales. Igual ya sabes que puedes dejar tus comentarios, sugerencias y peticiones, igual a que abajito en los comentarios. Y también aquí abajito te dejo mi canal personal en el cual ya subí un video hablando de los preparativos de la boda. Así que bueno, si te interesa ve a mi canal rapidísimo, suscríbete y de verdad que van a seguir muchísimos videos más. Hablando pues igual de las ideas y les voy a enseñar algunos videitos de cómo voy a ir haciendo las decoraciones. Y pues bueno, espero que este video te haya gustado muchísimo como a mí me gustó grabarlos. Te mando muchos, muchos, muchos besos y nos vemos el próximo viernes. Bye!